¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ganar, ¿ok? Por mis humanos Para los que no sepan que son humanos Es una forma de decir huevos Pero en un idioma En donde vengo yo Se dice así, quién sabe por qué Pero así se dice, pero bueno, vamos a A reventar a todos el mapa de Summit Con la mejor clase del AK-47 Y pues ya está, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer Lo que no me gustaría a mí es perder Ay, por favor, el hacha otra vez Come el hacha Van dos partidas en las cuales Veo a gente con hacha, combate de béisbol Con cosas en ranca, es increíble Es increíble, yo, yo no soy bueno Ay, ya estoy harto Por favor, supercrack, dame poder Dame energía, supercrack, ya estoy Dame energía, la necesito, la necesito Porque ya me voy a poner las pilas Y voy a ganar esta concha Vamos, ahí está, perfecto, tenemos al primero muerto No, 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 no ¿Dónde vas con la pistolita? No me vas a matar, perro Esa gente que saca la pistolita No, no me gusta, bro A ver, vamos, vamos, vamos Ah, ahí está, perfecto Para los que no sepan Yo de secundaria llevo lanzacohetes Siempre llevo lanzacohetes, siempre No me gusta llevar pistolita, hombre Porque para eso tengo mi arma Mi arma principal, ¿no? Con el lanzacohetes puedo Ay, 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 me salvaron Me salvaron Me salvaron Con el lanzacohetes puedo destruir las rachas Y todo eso Así que por eso me lo llevo Pero bueno, cracks Quiero hablarles De un accesorio Que puede ser que se lo pongan a esta arma Espera Que veo gente aquí Espera, espera, espera Ay, 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 amigo Ven, te vas a asomar o no Asómate Asómate, asómate, asómate Que te reviento No, no, no Uy, casi me mataba Hay un accesorio que se llama Empuñadura Del punteado O sea, ¿cómo es? Empuñadura trasera De punteado Ok Esa que te da más velocidad De apuntar Yo creo que puedes cambiársela Por la culata que tenemos Pero Al ponerle el punteado Vas a quitarle El, este El engomado Que hace que Nuestro retroceso vertical Se disminuya Si le haces eso Vas a tener que poner Una empuñadura frontal De ataque, ¿no? Espera, voy a sacar el arco A ver si puedo matar A todos Bien, ya tenemos el arquito Vamos a ver si lo puedo usar Que nunca lo llevo En ranked Pero mira, mira Este va a ser fácil Vamos, la doble Vamos, ahí está la doble Vamos, la triple No, 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 no No, 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 no O sea, yo Quise traerme el arco Porque como siempre Llevo el aniquilador En ranked Pues quería cambiar un poco Pero me di cuenta Que el arco Es una basura Gente No usen arco Es que no sirve Tiene muy pocas balas A la bestia peluda Me dio una impresión Grande ese arco, eh A pues, ¿y en qué estaba? Si le cambias el accesorio Ese Del punteado El arma va a apuntar No va a apuntar tan rápido Como con esta culata Ok, así que Te recomiendo que no le cambies nada A esta clase Y la pruebes Ok, cracks Así que Con esto Ya terminamos La mejor clase Ya casi terminamos la partida Y parece que vamos a ganar Espero que sí Porque ya no quiero jugar otra Vamos Ahí está Perfecto Muertísimo Vamos a ganar Gente Quedan poquitas kills Yo creo que esto ya está ganado Porque remontamos la partida Ahí está Perfecto Ya tenemos un contra UAV Que ahorita nos va a servir A ver, ¿dónde está la gente? A ver, ¿viene uno por dentro O por acá atrás? A ver, aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ok, me lo mata mi compañero Perfecto Eh, humo Vámonos del otro lado Corre, 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 corre Que faltan poquitas kills Cracks Faltan nueve kills Y el enemigo está de este lado Mira, 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 mira Ahí está, ahí está el dropshot Perfecto Me encanta Me encanta hacer dropshot A veces Porque es muy brutal Faltan cinco kills, cracks Cinco kills Y lo tenemos Vamos que sí se puede Vamos que sí Ahí ya no hay nada aquí Del respawn Ya está del otro lado Corre, corre, corre A ver si alcanzas a uno A ver, ahí tenemos a uno A dos A ver si puedo matar a este Vamos, ahí está Cracks, ya no tengo balas No tengo balas Cracks Se me acabaron las balas Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito un arma Necesito un arma No, no, no Hay enemigo aquí Hay enemigo aquí Ay, ya tenía que matarme Al último momento, perro Me lleva la concha De la lora Mis queridos amigos Ya no Ya, por favor Alguien hágase la última kill Por favor O me la van a dejar a mí, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues no Ahí tenemos Ya ganamos la partida ¡Dios! A la bestia Bueno, cracks Ahí tenemos La K-47 La mejor clase Ok, sin duda Pero bueno Ya terminamos Victoria por parte del Cesar X Primer lugar Ahí lo tenemos 20 kills En ranked Perfecto Pues bueno, cracks Ya terminamos Aquí te dejo la clase De la K-47 Porque es muy buena Recuerda que aquí En la descripción Está un sorteo De 420 cut points Para que participes Es muy sencillo Así que Ya terminamos Espero que el video Te haya gustado Si fue así Puedes suscribirte Y nos vemos en la próxima Bye, bye I'm psycho I'm psycho Bye, bye